Hola, bienvenida a tu clase de matemáticas. Vamos a continuar con estos temas de los dulces, el contar y las multiplicaciones, y el sumar y los monstruos. Entonces vamos a continuar. Por ejemplo, aquí viene una bolsita de dulces que dice, si hay cinco bolsas iguales, ¿cuántos dulces hay? Tenemos una bolsa, pero dice que no tenemos una, tenemos cinco. Tenemos una bolsa, aquí tenemos otra bolsa, aquí tenemos otra bolsa, tres, cuatro, cinco. En cada bolsa hay cinco. Cinco, 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 cinco. ¿Cuántas veces se repite el cinco? Cinco, una, dos, tres, cuatro, cinco. Quiere decir que tenemos cinco en la primera bolsa, más cinco en la segunda, más cinco en la tercera, más cinco en la cuarta, más cinco en la quinta. Cinco, 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 cinco. ¿Esto igual a qué puede ser? Como lo vimos en la vez pasada. Cinco veces el cinco. ¿Cómo represento cinco veces el cinco? Exacto, cinco veces el cinco. Cinco, 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 diez. Más cinco, quince. Más cinco, veinte. Más cinco, veinticinco. Quiere decir que tenemos veinticinco dulces. Vamos a contarlos a ver si es cierto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco. Tenemos cinco veces el cinco. ¡Muy bien! La que sigue te toca hacerla a ti solito. Dice que hay siete bolsas iguales. Aquí tenemos una. Ah, bueno, esta bolsa tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho dulces. Tenemos una bolsa de ocho. Dos bolsas de ocho. Tres bolsas de ocho. Cuatro bolsas de ocho. Cinco bolsas de ocho. Seis bolsas de ocho. Siete bolsas de ocho. Y ocho bolsas de ocho. ¡Ah, nomás son siete! Perdónenme. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete bolsas de ocho. Tenemos ocho aquí, ocho aquí, ocho aquí, ocho aquí, ocho aquí, ocho aquí y ocho aquí. ¿Cuántas veces tenemos el número ocho? Siete. Ocho en la primera, segunda, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, 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 ocho. ¿Cuántas veces tenemos el número ocho? Siete veces el ocho. Siete veces el ocho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces el ocho. Ocho más ocho, dieciséis más ocho, veinticuatro más ocho, treinta y dos más ocho, cuarenta más ocho, cuarenta más ocho, cuarenta y ocho más ocho. Cincuenta y seis. Quiere decir que tenemos cincuenta y seis dulces. Vamos a ver si es cierto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56 dulces. Pero para no contar de uno en uno, ni hacer esta mega suma, podemos decir siete veces el ocho. Y mira, lo hacemos bien pequeñito. Vamos a seguir. Aquí dice que hay seis bolsas iguales. Esta tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve dulces. Seis. Ahí van dos bolsas. Tres bolsas. Cuatro bolsas. Tres, cinco bolsas y seis bolsas. Seis bolsas de nueve. Seis bolsas de nueve. ¿Cuántas veces repito el nueve? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis veces. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis veces el nueve. Quiere decir que tengo seis veces el nueve. Seis veces el nueve. Vamos a sumar. Nueve más nueve, nueve. Dieciocho más nueve. Veintisiete más nueve. Treinta y seis más nueve. Cuarenta y cinco más nueve. Cincuenta y cuatro. Correcto. Anotamos el cincuenta y cuatro. Quiere decir que seis veces el nueve es igual a cincuenta y cuatro. Seis veces, perdón, seis veces el nueve es igual a cincuenta y cuatro. Última. Tenemos aquí ocho bolsas iguales y tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez en cada bolsa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Tenemos ocho veces diez. O diez aquí, diez aquí, diez aquí, diez, 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 diez. Ocho veces el diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Quiere decir que tenemos ocho veces el diez. Diez más diez. Veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta. ¡Ay! Me pasé, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Eran ocho veces. Ahí está. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta. Quiere decir que ocho veces el diez me da a ochenta. Quiere decir que ocho por diez me da a ochenta. Entonces, este que está aquí grandote lo puedo simplificar. Voy a hacer más pequeñito aquí. Ocho veces el diez me da a ochenta. Espero hayas entendido. Vamos a seguir practicando esto de las multiplicaciones y esto de las tablas y esto de repetir y repetir y repetir. ¿Ok? Vamos a ir practicando. Como quiera, la actividad del día de hoy, déjame me hago grande, la actividad del día de hoy es contestar la página, ¿qué página es? Cuarenta y siete de nuestro libro de matemáticas. ¿Ok? Espero que te haya gustado y nos vemos en la siguiente clase. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!